Yeah, 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 yeah El Reja Dice Departé en un party Ahora todas las noches son un safari No vamos a bajarle, no es necesari Y acá me ven Bailando cumbia en Miami Ahora los tiempos cambiaron, no es como antes Salimos del barrio cuando las cifras no estaban grandes Si no tuviste la malabra, no me llamé Baby, no llames Y traigan más botellas, que la noche es más bella En este balcón, en mi balcón Mirando las estrellas, hablando con una de ellas Agradezco a papá Por estar donde estoy Aunque él no me vio Quemando maris, mirando la avenida Guacho de nada, sirve tu envidia Lo que me traicionaron, yo ya le diste lida Hey, besos a me cuida Solo quiero admirar Vamos buena vibra Con lo de siempre, siempre de gira Soltero hasta la tumba, nunca se olvida ¿Quién lo diría? Departé en un party Ahora todas las noches son un safari No vamos a bajarle, no es necesario Y acá me ven Bailando cumbia en Miami Ahora los tiempos cambiaron, no es como antes Salimos del barrio cuando las cifras no estaban grandes Si no estuviste en la malabra, no me llames Baby, no llames